Entre los tantos encantos que podrás encontrar en el municipio de Cabrera, se encuentra el Monumento Natural El Saltadero. Esta maravilla fue declarada Monumento Nacional mediante decreto presidencial con la finalidad de darle un cuidado especial y preservar la belleza encantadora de este salto. No, el río El Saltadero es un área donde hay gente que no han sabido todavía, pero es algo que lo tengamos aquí, El Saltadero. Nosotros lo tiramos aquí, vivamos de esto. Ayudamos la gente a bajar también. ¿Cuáles son los atractivos que podemos encontrar? No, el barro. Tengamos un barro aquí buenísimo para la cara, que quita la grasa de la cara, la espinilla y todo, ya ustedes saben. Viene del mal muerto de Mesopotamia con baba de caracol. Y los tigres están aquí, los que lo aplican, ya ustedes saben, nosotros aquí, los saltadores. El lugar está lleno de encanto gracias a su gran vegetación y atractivos natural, pero si decides saltar, deberás tomar mucha precaución. La longitud de altura, usted dice, la altura del río tiene 20 pies y de Honduras solamente tiene 6 pies que solamente me tapa. Porque para nosotros tirarnos, tengamos que deslizar los pies así, ¿me entiendes? Para uno tirar cerca de heavy, ¿me entiendes? Porque si uno se tira de izquierda derecho, se va a sembrar, ¿me entiendes? Pero uno lo que tiene es que deslizarse, porque es que es muy bajito, ¿me entiendes? Hay mucha gente que se han tirado y se han rompido los pies, ¿me entiendes? Tú sabes. Porque no saben tirar, si aquí lo único que sabemos tirar, no somos nosotros, porque nosotros estamos desde el chamaquito aquí. La mamá mía me ha mandado para la escuela y yo me ponía dos pantalones y venía para acá y ya tú sabes, aquí pasaba la noche en 90 y en 100. Ya tú sabes, el meritorio de aquí. Eso es algo exquisito, vea, que no le digo, eso le quita toda la espinilla, la piel muerta, que te pone, vea, que tú crees que era un gringo. Blanquito te deja. El Sartadero es uno de los principales atractivos que ofrece el municipio de Cabrera debido a su gran cercanía con la ciudad, donde además ofrece un atractivo para aquello que le gusta sentir la adrenalina de saltar desde las alturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!